Olly Herbert fue encontrado muerto en un estanque cerca de su hogar en Connecticut, reportó TMZ. Tras su desaparición, reportada el martes pasado, el guitarrista y miembro fundador de All That Remains fue hallado por la policía. El deceso de Herbert, de 44 años, fue confirmado en Facebook por su banda. Nos sentimos devastados al saber que Olly Herbert, nuestro amigo, guitarrista y miembro fundador de All That Remains, ha fallecido. Olly fue un guitarrista y compositor increíblemente talentoso que definió rock y metal del noreste. Su impacto en los géneros y nuestras vidas continuará indefinidamente, escribió la agrupación. Aunque la muerte no parece ser sospechosa, fuentes policiales indicaron que se debe realizar una autopsia para confirma la causa. El guitarrista comenzó la banda en 1998 en Springfield, Massachusetts junto con el líder Phil Labonte. All That Remains ha lanzado ocho álbumes de estudio, y para el 9 de noviembre tiene previsto estrenar Victim of the New Disciace, Ad Choices Advertising in Real Invented by The Ad Sigue leyendo. Mujer ofrecía sexualmente a su hija, y sus vecinos le pusieron una trampa contra ta gobierno de Tamaulipas a exsecretario de Guanajuato acusado de presunto fraude que no se te pase. A partir de hoy ya no podrás transbordar en estos orugueros atacan a hombre a balazos en su camioneta. De vacaciones, viaja con volaris a siete nuevas rutas desde Guanajuato Carlos Rivera confiesa en la voz. México el martirio que bebió en televisión azteca. México el martirio que bebió en televisión azteca. México el martirio que bebió en televisión azteca.